Como dice mi maestra de merca, tienes que tener en cuenta todos los factores. Ya sé, ya vi todas las opciones y es el mejor. Oigan, ¿por qué hay tanta vieja? ¿Quién sabe? Sigo pensando que aquí no vas a encontrar a ninguno que te puedas echar. Es él. Él es mi virgen. No mames. Yo también quiero hacer la prueba. Por la ciencia, claro. Nadie con este cuerpo es virgen. Sería como cruel con la humanidad. Bueno, es hora de pasar a la fase 3. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?